El principal hallazgo de nuestra investigación ha sido el descubrimiento de dos nuevas especies, de estrellas de mal, del género Asterina. Una de ellas es Asterina Martín Barriosi, que es endémica de las Islas Canarias, y otra sería Asterina Vicente, que sería endémica del Delta del Ebro. Música Para trabajar con estas estrellas de Capitan, lo que hemos hecho es utilizar una aproximación morfológica tradicional, digamos, limpiando un poco el tejido de las estrellas para poder ver bien las placas de su endoesqueleto. Y por otro lado, hemos utilizado técnicas genéticas, secuenciando unos genes mitocondriales que se suelen utilizar para diferenciar especies. Música También, digamos, validar las tres especies que ya se conocían. Y en concreto, en una de ellas, Asterina Panseri, hemos podido relacionar nuevos datos genéticos a partir de material de los años 50, que procede de un museo de Italia. De forma que estamos seguros de la validez de esta última especie. Música Pues en muchos grupos en los que estamos trabajando, nos encontramos con que la diversidad está subestimada. Entonces, es muy importante delimitar bien qué especies hay, por ejemplo, en un género, para conocer muy bien el estado de conservación que tienen esas especies, tomar, si es pertinente, una serie de medidas de conservación, no solo hacia las especies, sino también al hábitat en el que viven. Música Música